Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo exclusivo, bueno exclusivo tampoco, de God of War que de gameplay, gameplay real que ya se ve todo y ojo porque es la leche tenemos unos 9 minutitos que voy a ver con vosotros, he visto un poquito, he visto menos de la mitad, son 9 minutacos así que vamos a verlo, mientras tanto iré yo comentándolo y demás por cierto este vídeo está sacado de un youtuber, me parece que es portugués, creo, no lo sé he compartido el canal por supuesto en mis redes sociales como siempre hago cuando veo un vídeo que me gusta así que nada, si me seguís en Twitter pues podréis ver con muchas horas antes o incluso día pues algunas cosas o algunos vídeos que luego subo o a lo mejor algo que me gusta a mí que luego yo no subo pero que puede ser muy interesante para todos los fans de God of War además de subir alguna imagen y demás que bueno puede ser también interesante en fin, vámonos ya con este vídeo y comenzamos, comenzamos con un sitio conocido pero ojo en porque esto ha cambiado como veis tenemos R1 y R2 para hacer los ataques lo cual es curioso la verdad, cuanto menos para hacer ataques R1 y R2 ¿en serio? ¿really? pero bueno, luego tenemos algunos botones más como estáis viendo y sobre todo estamos viendo una vida, una barrita que para mí personalmente ya me comentaréis vosotros qué opináis, habéis visto cómo nos hemos cubierto con el escudo ¿no? ahí irrepeleable, la verdad es que mola bastante no sé qué opinaréis vosotros pero a mí personalmente no me gusta mucho que la vida salga personalmente ¿vale? de todas formas lo bueno es que podemos ver un poquito bueno pues cuánto quita el ataque flojo, cuánto quita el ataque fuerte si un enemigo resiste más o no ¿no? ahí hemos visto que bueno pues nos hemos cargado a uno ojo ahí porque hemos congelado con el hacha el hacha se lo hemos dejado clavado y lo hemos congelado para a lo mejor si es un enemigo débil para que no nos entorpezca y nosotros ir a por otro ¿no? sin tener problemas el hijo, el chico, el chaval, atreo pues resulta que ahora mismo no está haciendo una mierda está hablando un poquillo pero realmente hacer hacer como que no hace nada pero tranquilos porque ya lo veremos en acción fijaos las tollinas que metemos con el hacha porque molan un huevote en fin como veis ganamos experiencia por derrotar y demás así que bueno pasamos a otra parte círculo para abrir una puertecita que bueno es como una especie de historia o historieta que ya hemos visto por ejemplo en otros vídeos si puedo gente intentaré poner unos subtítulos ¿vale? a lo mejor no escucháis las voces porque estoy yo hablando lo siento pero es así como los quiero subir ojo porque aquí tenemos a este ogro a este troll de aquí nórdico que no sé muy bien como se llama que ahí pone Daudi Kaumad pero está en inglés no sé lo que es en fuego, en fin, en fuego iba a decir en fin, que vemos que la vida como que tarda muchísimo en no sé, en quitarle vida a ver, es normal porque es más grande, es más resistente y todo lo que tú quieras como veis nos meten algunas tollinas y nos quitan la vida vida que tenemos, vida verde en plan vida, no sé, verde de color esperanza, yo que sé tenemos el escudo por supuesto que se pone bastante rápido y que parece ser que protege todos los golpes aunque sean golpes muy grandes ¿vale? como veis nos hemos cubierto y no nos ha quitado daño lo cual está bien pero molaría que a lo mejor para algunos golpes muy fuertes pues que no pudiéramos ni cubrirnos con el escudo de todas formas ya veremos como se implementa eso en fin, estamos aquí en el bosque, en el bosque no sé en qué bosque, en un bosque y tenemos a un señor que está ahí en plan pues aquí estoy yo y lo estampamos contra el árbol lo habéis visto que es como bueno pues que le quitamos muchísimo más daño al estar congelado ¿no? y fijaos que ahí sale el R3 amigo quick time event, no, supongo que siempre será el mismo botón R3 para hacer cuando un enemigo está muy debilitado pues ejecutarle ¿no? fijaos que ahí el chaval nos ha ayudado, por cierto a partir de aquí yo ya no he visto más nada de gameplay así que todo esto, madre mía ¿lo ves? este tío no lo había visto este es uno nuevo que nos lanza bolas de fuego así que tendremos que esquivar o tendremos que bueno, utilizarle el escudo a ver, indicator uuuh, interesante no sé muy bien lo que está haciendo como veis el alcance del hacha es bastante lejano supongo que a lo mejor habrá diferentes mejoras con las que obviamente pues potenciar dicha habilidad ¿no? ya sea pues congelar más tiempo como en este caso fijaos que ojo ¿eh? nos hemos ido un poquito por detrás y lo hemos empujado para atacar a otro enemigo lo cual sí le hemos hecho menos daño pero también le hemos hecho daño al otro enemigo ¿no? y eso ha molado también hemos elevado a un enemigo y le hemos golpeado en el aire lo cual también está bien y aquí tenemos otro con R3 allí al fondo que, bueno, pues no hemos llegado a tiempo ¿no? parece ser y ahí hay uuuh, ahí el chaval pues que nos ayuda genial vale, también depende de la zona donde le demos ¿no? hemos visto antes que si le damos en las piernas pues se caen ¿no? si le tiramos el hacha en las piernas pues los tiramos completamente lo cual pues mola un montón fijaos que el chaval atreo lo que hace al dispararle uuuh, como mola eso tío como mola eso la verdad que bastante bastante lejanito ¿eh? igual tenemos alguna habilidad de bloqueada ahí ha intentado darle a las piernas pero ha fallado uuuh, pues los combos tienen pinta de molar la verdad por ahí parece que podemos subir podemos escalar o algo y hemos adquirido pues más puntillos ahí he visto ya varias veces ese punto verde al principio del gameplay también salía no sé que será a lo mejor no sé es que no tengo ni idea por cierto perdonad la calidad del vídeo está a 1080p pero no son 1080p ¿vale? son primero son 720p reescalados a 1080p y por otra parte esos 720p no están bien grabados o sea en Youtube no se han encontrado mejor de momento así que bueno pues eso como mola tío ojo ojo porque tenemos corazitas ¿no? tenemos diferentes tipos de materiales quizás para aumentar nuestra defensa nuestra fuerza poderes runicos quizás mola mola me gusta ese cambio sí que me gusta tío a ver no veo a Kratos y aquí ¿qué pasa? no sé lo que era esa imagen ojo aquí tenemos a un enemigo un poquito más tocho más avanzado en el juego un poquito más avanzado supongo esto debería ser más o menos el principio ¿no? ya que apenas tenemos nuevas armaduras ni nada o sea no hemos aumentado mucho fijaos lo que hemos hecho le hemos devuelto la bola esa lo cual mola es algo también muy característico de los God of War el devolver bolas así que eso no se ha perdido y me encanta madre mía se ve espectacular hasta luego no sí bueno hasta luego sí pero creía que fijaos que escalamos estupendamente vale esa gema verde creo que será un objeto sí con círculo se recoge vale cuay estupendo como veis hay diferentes caminos ¿no? teníamos ahí una puertecita con cadenas y luego teníamos un puente que destrozamos y que nos llevó a una zona inferior lo cual pues mola bastante estamos en otro mundo quizás estamos en otra zona completamente y ahí arriba tenemos como una especie de runa de poder de The Witcher 3 al menos me recuerda a eso pero no sé lo que es realmente igual lo vemos ahora fijaos que por ahí se podrá subir seguramente lo destrozamos y a lo mejor por ahí podemos trepar ¿cómo? ah vale primero ayudamos al chico en plan de lazo fast y ahora ¿qué? el chico nos ayudará no, no ¿en serio? somos tan inútiles que tiene que bajarnos una escalera o unas cadenas en este caso bueno ok a trepar que esos músculos no se enfríen claro que sí no sé me estaba imaginando algo como estilo Lara Croft en plan de que yo que sé intentaba subir con el hacha ¿no? pero bueno ahí tenemos pues no sé si será experiencia o simplemente conocimiento o algo así yo creo que tiene que ser algo interesante obviamente el chico es el que lo lee porque Kratos no conoce el idioma y ahí vemos un poquito más pues nada esto ha sido todo God of War ya sabéis que para bueno para cuando salga el día 20 intentaré traerlo un día antes si puede ser el día 19 o incluso el día 19 por la noche ya siendo día 20 madrugada pues lo traeré al canal así que suscribiros si queréis ver este videojuego en mi canal mi canal que por cierto tiene la saga completa tiene incluso hasta el cómic de God of War subido tiene incluso hasta el juego de móvil de God of War subido y por supuesto tiene toda la cronología toda la cronología completamente subida God of War 1 God of War 2 God of War 3 God of War Ascension God of War Kings of Olympus God of War Ghost of Esparta el juego de móvil y el cómic de God of War y muy pronto estará también la novela de God of War ojo al dato con algunas cosillas muy interesantes así que nada espero que os haya gustado como siempre recordad que en mi twitter tenéis más información sobre algunas cosas que me interesan y demás y también por supuesto el canal aquí del compañero que nos ha que bueno nos ha proporcionado este magnífico gameplay así que nada podéis ir a verlo también lo tendréis en la descripción seguramente y nada muchísimas gracias por apoyar este vídeo dejad un buen like para ello y suscribiros al canal para no perderos nada un saludo y hasta más ver adiós